Bienvenidos a BancaLab, el espacio que atiende tus consultas sobre temas de banca y finanzas. En la dinámica de hoy responderemos a la pregunta, ¿cuándo es recomendable realizar compras en cuotas? Las tarjetas de crédito nos ayudan cuando tenemos alguna emergencia y en ocasiones las utilizamos para realizar compras y elegimos pagar nuestros consumos en cuotas. Pero tienes que recordar que todas las compras en cuotas que realices con tarjetas de crédito van a generar intereses. Entonces, solo utiliza esta opción para comprar algo que sea necesario, como una computadora para trabajar o estudiar, algún electrodoméstico que tengas que reemplazar u otro bien que necesites realmente y que por el momento no puedas costear. Lo que no es recomendable es comprar en cuotas gastos recurrentes, como por ejemplo los alimentos del mes. Gastos recurrentes no. Si de todas maneras quieres realizar algunos consumos con tu tarjeta, sea porque quieres acumular puntos o millas o porque no cuentas con el dinero para pagar al contado, te recomiendo lo siguiente. Los consumos en restaurantes, compra de alimentos o ropa es mejor pagarlos en una sola cuota, así no generarán intereses. Las vacaciones puedes financiarlas más o menos en el número de meses que te hubiera tomado ahorrar para ellas. Procura que no sean más de 12. Los gastos grandes, como electrodomésticos o equipos tecnológicos, los podrías financiar en más de 12 meses, pero lo recomendable es que el número de cuotas no exceda la vida útil del bien. Lo ideal es que puedas planificar el monto que puedes pagar mensualmente antes de realizar la compra. Y recuerda, a menos cuotas, menos intereses y comisiones. Si tienes alguna duda, escríbeme a las redes sociales de la Asociación de Bancos y déjame tu consulta. Gracias y hasta la próxima.